Y en Francia, un grupo de vecinos formó una cadena humana. Vean ustedes, a lo largo de esta pared, la finalidad era salvar la vida de una familia de un incendio. Al ver cómo se propagaba el fuego, las personas subieron por los muros, unas sobre otras, para lograr ayudar a bajar a una de ellas por la ventana. Se trataría de una anciana, dos mujeres y niños. Esta heroica actuación de los vecinos ha salvado la vida de esta familia y por supuesto que se ha vuelto viral en redes sociales. De verdad, llenos de valentía, de coraje, con la única finalidad de salvarle la vida a esta familia.